Nos vemos en los bares es el nombre de la campaña de apoyo y promoción a la hostelería criptanense puesta en marcha por el ayuntamiento. Tras posponerse la edición del año pasado debido a la situación sanitaria de finales de 2020, la iniciativa vuelve a lanzarse a fin de promover el consumo en los bares y restaurantes de la localidad. El alcalde criptanense Santiago Lázaro junto al concejal responsable del área de hostelería Ángel Casarrubios y el presidente de la asociación de hosteleros Jerónimo Olivares presentaban esta campaña que pone en valor el sector de la restauración por ser el escaparate que muchos de los turistas conocen en su visita al municipio. Es por este motivo por lo que según el primer edil tenía sentido promover esta acción con lo que se apoya a uno de los sectores más perjudicados en pandemia y se agradece el compromiso del vecindario por mantenerlo en vilo durante este tiempo tan complicado. Lo que pretende es la promoción del consumo en nuestra restauración también y también agradecer el compromiso y la fidelidad de los cristianenses en este tiempo de pandemia que a través de esa reinvención continua que ha tenido que hacer muchos sectores como la hostelería y como el servicio de ayuda a domicilio que han establecido la mayor parte de los restaurantes y bares de Campo de Cristana pues creo que esta campaña sirve como digo para reforzar a esa hostelería para agradecer la fidelidad de muchos clientes a lo largo de todo este tiempo. Esta acción se suma a otras iniciativas que el consistorio también ha puesto en marcha para beneficiar al sector hostelero y que pasa no sólo por ayudas económicas o exención de impuestos sino por la promoción a través de la creación de un directorio empresarial con tecnología QR que permite a quien lo desee tener un listado pormenorizado de los más de 40 establecimientos hosteleros que existen en la localidad. Creo que el papel del ayuntamiento de cualquier ayuntamiento tiene que ser el de ayudar a los sectores económicos en el caso de la hostelería en estos últimos tiempos y en este año en concreto 2021 hemos llevado a cabo ayudas directas a la hostelería que están en esa fase de resolución esas esas ayudas la exención de la tasa de terrazas el año 20 el año 21 también o ese QR de hostelería ese QR que por el cual todo visitante a Cristana puede identificar todo lo que son los elementos hosteleros o el directorio comercial empresarial de campo de Cristana en su conjunto. Todos esos establecimientos pueden convertirse en potenciales participantes de la iniciativa en tanto que durante la semana que viene se abre el periodo de inscripción de bares y restaurantes en la misma. Será del 8 al 28 de noviembre cuando los clientes podrán participar de la campaña realizando consumiciones en uno o varios establecimientos por valor de 35 euros. Con los tickets de dichas consumiciones tendrán que referirse a continuación al centro joven pudiendo optar a las 334 tarjetas de consumo por valor de 15 euros que el ayuntamiento pondrá a su disposición para futuras consumiciones. El objetivo es que los meses de noviembre, enero y febrero tradicionalmente malos para la hostelería pueden recuperarse gracias a esta iniciativa que desde la asociación de hosteleros agradecían al ayuntamiento. Tras un verano bastante bueno y otoño prometedor, desde el colectivo invitaban a la ciudadanía a participar de la campaña para seguir promoviendo la recuperación económica. Nosotros en el sector de hostelería estamos viendo que nos está acudiendo más gente que viene a visitar los molinos de otras comunidades y es una cosa de agradecer y la verdad es que la gente se va contenta aquí del pueblo y eso. Y la iniciativa esta que tenemos para las tarjetas, pues yo espero que la gente se anime, no es una cantidad muy grande tampoco para la consumición, no es que tenga que hacer la consumición en un solo local, lo puede hacer en varios locales y con esos 35 euros mínimo que es lo que se pide para acceder a una tarjeta de 15 euros pues esperemos que entre todos se active un poquito la economía. Recuerden por tanto que del 8 al 28 de noviembre tienen una cita con la hostelería criptanense. Nos vemos en los bares de Campo de Criptana.